Universidad Fermi Toro, Asignatura Filosofía de la Comunicación, soy José Infante, mi cédula es 11 596 413. Vamos a conocer sobre las posturas filosóficas de Sócrates, Platón y Aristóteles, pensadores griegos, sobre el tema de la moral, la ética, el conocimiento y la comunicación. Sócrates era un defensor de la virtud y la búsqueda absoluta de la verdad. Se oponía a los sofistas, quienes decían que la virtud consistía en las cualidades físicas, el vigor, la virilidad y otros aspectos. Y por eso, estos aspectos variaban de una persona a otra. Ellos hablaban de que la moral y la virtud eran relativas. Sócrates defendió el concepto de que las virtudes morales eran universales y eran comunes a todos los seres humanos. El autocontrol, la conciencia, la ética, no variaban. Sócrates era un buscador de la verdad y del conocimiento. Se ideó dos sistemas para el estudio, para la búsqueda del conocimiento. La ironía, que era dar como cierta las falsas posturas de sus amigos. Sócrates le hacía una serie de preguntas hasta que los obligaba a decir una tesis contraria a su opinión original. El otro método era la mayéutica, que consiste en dar a luz desde sus propias ideas. Y hacía que sus alumnos fueran desarrollando ideas a ideas hasta que dieran con una teoría o un conocimiento a partir de lo que sabían propiamente. Sócrates afirmaba, yo solo sé que no sé nada. Una parábola nos revela el pensamiento de Sócrates. Un amigo se acerca a Sócrates para contarle un chisme o un comentario sobre un amigo común. Sócrates le dice que aplicaré los tres filtros antes de que me cuentes eso sobre mi amigo. El primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que me vas a contar sobre mi amigo es cierto? Y el amigo le respondió, no sé si es cierto. Fue un rumor que escuché en el pueblo. El segundo filtro de Sócrates le dice, es la bondad. Y le pregunta al amigo, lo que me vas a contar sobre mi amigo es bueno. Y el amigo le responde, no, de ninguna manera es bueno. El tercer filtro de Sócrates es la utilidad. Y le pregunta a su amigo, lo que me vas a contar sobre mi amigo me será de utilidad. Y el amigo le responde, de ninguna manera te será de utilidad. Sócrates le dice, una vez aplicados los tres filtros, si lo que me vas a contar sobre mi amigo no es verdad, no es bueno y tampoco me será de utilidad, mejor no me lo cuente. Esto se aplica a la comunicación social de la siguiente manera. Ahora, si una noticia que vamos a difundir, no tenemos la certeza de que sea cierta, de que será buena para la sociedad, y tampoco que sea útil, para que la vamos a difundir. Esto se aplica a los medios de comunicación de hoy en día, que difunden cualquier cantidad de información sin tener la certeza de la misma. De ahí, de la búsqueda de la veracidad. El segundo pensador es Platón. Platón desarrolla algunos temas y él desarrolla la teoría de la caverna. Él hace un cuento en donde unos hombres están al final de una caverna oscura. Y lo único que ven es la imagen de los guardias y las sombras de estos guardias. Y él hace el símil con la sociedad y dice que los medios de comunicación son como los guardias. La gente ve lo que los guardias quieren que veamos. Por eso, esas personas que estaban al fondo de la caverna se escapan en búsqueda de la verdad. Y Platón lo asocia a los medios de la comunicación. El periodista debe salir a buscar la verdad, no quedarse en las apariencias del conocimiento, en lo que no tenemos certeza de que es real. En la actualidad, la sociedad manipula la información, los medios manipulan la información. El último pensador es Aristóteles. Aristóteles habla sobre la retórica. Y dice que la comunicación y la filosofía, su utilidad es la persuasión de las personas. Él dice que la comunicación, hay tres elementos. Quien dirige, la persona quien habla, el discurso, es decir, lo que estamos hablando, y la persona que escucha. En esta teoría de la retórica, está basada la mayoría de las teorías de la comunicación que se aplican hoy día. Es decir, el emisor, el mensaje y el receptor. Esa es la teoría de Aristóteles.